Te damos la bienvenida a un nuevo proceso de matrícula online de Santo Tomás para todos nuestros alumnos antiguos. Lo primero que debes hacer es ingresar al intranet de Santo Tomás para luego ingresar tus credenciales. Cuando estés adentro, debes seleccionar la pestaña Servicios y luego Matrícula online, o pinchar en el banner ubicado en la esquina inferior de la derecha. Una vez que hayas ingresado a Matrícula online, presiona el botón que dice Renovar matrícula. Ahora, completa los datos fijándote que quede ingresado tu correo personal. Es importante que sepas que los días de vencimiento se mantienen con fecha 25, pero si deseas cambiarlos, puedes hacerlo a través del DAO de tu sede. Al confirmar, aparecerá tu plan de pago, el que está dividido en tres cuotas de matrículas no modificables, con la posibilidad de pagarla en tres cuotas en enero, dos en febrero y una en marzo, además de diez cuotas de colegiatura. Los alumnos con preselección de gratuidad o con renovación de gratuidad tendrán un plan de pago con una matrícula en julio y dos cuotas semestrales, la primera en julio y la segunda en diciembre. Una vez que los resultados de gratuidad sean confirmados, el beneficio será aplicado. Luego de revisar el plan de pago, guardamos la información y generamos el contrato. A continuación, revisamos que los datos sean los correctos y si no tenemos la clave de firma digital, podemos recuperarla en el link recibido en nuestro primer proceso de matrícula. En caso contrario, aceptamos. Ahora ya tenemos nuestro contrato. Ahora solo debes ingresar tu contraseña y pinchar el botón que dice Firmar ahora. Luego de esto, presiona el botón que dice Continuar proceso, siendo muy importante que lo presiones, ya que así se hace el registro de la matrícula. Con esta última acción, tu proceso de matrícula ha finalizado. Este ha sido el nuevo proceso de matrícula online de Santo Tomás para todos nuestros alumnos antiguos. ¡Hasta pronto!